Amigos televidentes, nos encontramos aquí en el municipio de San Antonio de Otenango. Vemos una gran multitud de personas en este momento que tienen, pues, tienen retenida a una persona de sexo femenino. Está atada de manos, ustedes pueden observar en sus pantallas. Estaremos platicando aquí con alguna de las personas. Amigos, buenas tardes. ¿Por qué es que tienen detenida? ¿Por qué es que tienen detenida aquí a la señora? Muy buenas tardes. Más que nada, pues, aquí la muchacha, ¿verdad? Que supuestamente vienen a comprar cosas, pero lamentablemente ellas vienen a robar aquí. Son tres personas los que vienen aquí, pero los compañeros de Ea ya no están y se escaparon de plano. Y que en este momento, pues, Ea de plano tiene que dar declaraciones a cómo es el lugar. Y yo creo que el pueblo está unido aquí. ¿En dónde fue capturada esta señora? Fue capturada allá en el mercado. Y quisieron robarle un corte allá a un centro comercial también. Y entraron en varios lugares, entraron varios lugares y lamentablemente no pudimos agarrar a los otros. ¿Qué piensan hacer ahora ustedes como comunitarios? Pues ahí, que diga la gente ahorita, porque aquí estamos todos unidos, no solo somos uno nada más. Aquí todos somos unidos y todos los comerciantes yo creo que tenemos que levantarnos. Y eso lo intentamos ahorita, queremos ver a ver en qué conclusión vamos a llegar ahorita, porque queremos justicia. Porque lamentablemente aquí, en nuestro San Antonio, han venido varias personas aquí a robar y nosotros no hemos podido hacer nada. Pero yo creo que en este momento yo creo que vamos a poder hacer algo. ¿Se entregará a la policía o se le aplicará? No, aquí no va a haber policía ahorita, aquí todos somos aquí, 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 la gente ahorita es con lo que vamos a organizar ahorita. Policía no va a haber nada aquí ahorita, aquí vamos a ver qué es lo que hacemos ahorita, porque lamentablemente la policía, la policía se nos entregamos la mano de la policía y la policía los suelta. Y eso nos ha pasado en varias ocasiones y lo que no queremos ahorita. Muchas gracias. Muy amable. Es así como pudieron ustedes escuchar amigos televidentes. Vemos aquí que la comunidad pues no está de acuerdo en entregar a las autoridades, a la persona que tiene retenida en este momento. Les estaremos informando más adelante. ¿Yo? ¿Mi trabajo? Sí, claro. ¿A qué venía usted aquí en San Antonio? Pues aquí venía yo a pasear con mi novio. ¿Con su novio? Ajá. ¿Y dónde está su novio ahorita? Y ahora me deja aquí tirar. ¿Y cómo se llama su novio? Juan Carlos. ¿En dónde está él? En la de la zona. ¿Por qué la dejó sola a qué? No se siente culpable porque él escapó a su novio. ¿Pero sí reconoce que fue allá a los negocios de las señoras? Sí, la verdad sí. ¿A ver cortes? Sí, porque supuestamente mi novio me iba a comprar un corte. Él le iba a comprar un corte. ¿Entre dónde es su novio? Él es San Juan de Zacatepeques, creo. ¿De Zacatepeques? Creo. ¿Acompañera, ¿le libras? Gracias, mi amor. Gracias.